Así es difícil A ver Hay que hacer vocales A ver Pablo, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Muy bien Y a ver, ¿qué dice ahora? ¿Qué dice ahí? Taco Muy bien, Pablo A ver, taco Y a ver, vamos a hacer otra palabra So Acá hay nao y nao, toma Mira, vamos a hacer esto Rosa, acá ¿Acá qué dice Pablo? Rosa, rosa Taco ¿Qué dice acá? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Taco Y él me dijo ¿Qué dice ahí? Yo dije taco Muy bien, ¿y ahí qué dice? ¿Qué dice ahí? Rosa Muy bien Y a ver Hay una U Una Q ¿Se hace falta una Q? ¿Qué dice ahí? Carro Muy bien Carro Y ahora vamos a ver ¿Qué dice? ¿Y esta Q? Esta Q Esta Q Pero la Q es difícil de pronunciar Pablo Ahí falta la vocal ¿Qué dice ahí? Gum ¿Pero qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? A ver Juma Jumo Muy bien Gumo 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 ¿Y ahí qué dice? Gumo Muy bien Gumo Pablo, vení Mirá a la cámara y... ¿Cuántos años tenés? Tenés que decir ¿Cuántos años tenés? ¿Y cómo te llamás? ¿Y desde cuándo sabes leer? ¿Cómo se llama usted? Pablo ¿Y cuántos años tiene? Tres ¿Y desde cuándo sabes leer? Viernes No, fue ayer me parece que era martes Ayer Martes Por ahí sabías de antes Nosotros descubrimos que ayer ¿Y vos cómo te llamás? ¿Cómo es tu nombre entero? Palito ¿El apellido? ¿Nombre y apellido? Pablo ¿Y tú hermanita cómo se va a llamar? Carlita ¿Qué? Y, 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 y ¿Tres mil que no estás? No, no Carlita Paloma Porque su nombre todo eso va a ser Paloma ¿Qué quiere decir que apellido? Pero él dijo que la mamá Su nombre todo eso va a ser Lola Pero su nombre real es Lola Lola se va a llamar No, no sabemos todavía Si es Lola, es Lola Mmm, no sabemos todavía No sé que sabemos Bueno, por ahí se llama Paloma Paloma ¿Qué dice? Carla, Paloma ¿Qué dice ahí? Lola Muy bien Vamos a hacer una más larga A ver Una que dice así Oh, oh, Colobo, Colobo Sí, acá, acá pongo Colobo Mirá, ¿qué dice ahora? Lola La gente dice Go Lo mancó Muy bien, Pablo Muy bien Bueno, felicitaciones Dame la mano Felicitaciones Saber Compañero, muy bien Muy bien Llegó Un buen trabajo Un saludo de la madre ¿Y qué dice? Sí, espera Primero mira la cámara Y dice hasta luego Así puedo cortar Hasta luego Bye Bye Bye